El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que hay grandes y buenas razones para ser optimistas, para creer y confiar en México, aunque son muchos los retos que enfrentamos como país. A pesar del entorno internacional difícil, la economía ha logrado mantener su ritmo de crecimiento. En cuatro años hemos tenido un crecimiento promedio anual de 2.1%, superior al registrado en el mismo periodo de las recientes administraciones. Hay que decir, mientras que el mundo se está desacelerando en distintas regiones del ORBE, mientras que otros países están observando decrecimiento en sus economías, México mantiene una tasa constante de crecimiento. Por supuesto, todavía alejada realmente de los objetivos que tenemos trazados. Al asistir a la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra, el Ejecutivo Federal afirmó que a pesar de la incertidumbre que se vivió en el último trimestre de 2016 y principios de 2017, los empresarios siguen confiando en México. Tan solo hace unas semanas, el Consejo Coordinador Empresarial anunció para este año inversiones por 3.5 billones de pesos. Esta cifra es siete veces superior al monto total de la inversión extranjera directa de 2016. Otro ejemplo de inversiones que ven en México un destino atractivo es la inversión por más de 70 mil millones de dólares de recursos nacionales y extranjeros que se han comprometido para aprovechar la apertura en el sector energético. Hoy somos el primer exportador de manufacturas de media y alta tecnología de América Latina como porcentaje del Producto Interno Bruto y somos el tercero entre los países de mayor desarrollo que integran el grupo G20 solo detrás de Corea del Sur y de Alemania. Y esto es gracias precisamente al compromiso que han asumido nuestros emprendedores, nuestros empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios. En este evento también se atestigó la firma de un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno del Estado de México y el que amplía el programa Tu Receta es Tu Vale. El primero es que a partir del convenio firmado entre el Seguro Social y el Gobierno del Estado de México el primer grado de preescolar se podrá cursar ahora en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. A nivel nacional el programa, como lo explicara su director, ya aplica en 17 entidades federativas con lo que las familias ahora pueden ahorrarse la inscripción y la colegiatura conservando los beneficios de la guardería. Con el que 4.3 millones de derechohabientes de Tultitlán, Cuautitlán, Tlalnepantla y la zona de lechería ahora podrán surtir sus recetas médicas en toda la red de farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con información de Araceli Rivera, Notimex.